Soy un macizo, un caballero A ver, ¿pa' dónde vamos, pa'? Botín, otra vez, hasta que te lo aprendas Ángil, vámonos Muy bien, muy bien La cara del vato, ¿no, wey? Oh, la cara del vato es otro pedo, wey Va a ser meme esa madre, wey Tenemos raíz, efectivamente El wey de la morgue A la bella, wey A la bella A la bella Ay, vato Esa barra estaba pa' cogerse a las tres veces al día ¡Cálmate, wey! ¡El hocico! Es la cuenta, es la pinche cuenta Alterna del ASA, eso, ¿no, wey? Sí, wey No, no, es como para tres veces al mes, pues Ese es insaciable, wey Ese es insaciable, wey Ese es insaciable, wey Ese es insaciable, wey Tres veces al mes Una cosa espantosa, bárbara, sí Ya déjame en paz, wey ¿Cuántas, cuántas hace a mí? Tres veces al mes Hace el careco, y que puto, wey Tienen cuatro, wey Donde van ustedes, van cuatro, wey Los van a quedar primero que ustedes, wey Amorillo ¿A dónde fuiste, pichiquel? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste ahorita, wey? Porque iba a caer ahí con el careco por el carro, pues Creí que eras tú, el amarillo, wey Pero uno cayó conmigo, y no dijo nada del macana ¿Es que caíste conmigo, wey? Sí, wey, caí un poquito más adelante Iba corriendo, iba corriendo para allá, para el carrito Ahí te caí una frente, saliendo, wey Pasaste por un lado de mí, wey Al lado de 310, 100 y piz No, vale, vale Digo que nos vayamos a Bailey, wey Carro, quito, carro ¿Dónde estás, pichiquel? Uh, muy lejos, wey Ahí voy Aquí sale gente contigo, así que... ¿Dónde está el carro? Pueden matar, si quieren, wey ¿Pero cómo te caíste, wey? No me caí, me mataron, wey Cayó raza, wey Cayó raza aquí, wey Te fue el vato, wey Aquí cayó raza, el careco cayó aquí, wey, para agarrar el carrito Yo caí aquí Iba corriendo hacia el carro Te están disparando, te están disparando No, 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 ya me chingaron, wey Te acaban de matar, wey Sí, sí, sí Trae carro, trae arma ese bato No, no trae, wey Ok Yo creo que lo vas a poder atropellar No debe estar lejos de ahí, wey No sé si se llevó mi ship, o qué, wey Probablemente sí, lo llevó, wey Se lo llevó? Ahí está, mira Llego en sus compas, wey Debe haber más, sí, debe haber más, sí Ahí está, mira Vete mejor, vete mejor, wey Ah, pura verga O shinga No mames, wey Qué buen audio, wey Qué buen audio, wey Qué buen audio, wey Qué buen audio Qué buen audio, wey Qué buen audio, wey Madre, güey, neta, güey, mamón, neta, güey, ni sonó la granada, güey, ni sonó así, güey. Ahí los levanto, los levanto, amigo, para que te sales, güey, trago blue chip. Ay, güey, vaya a la verga, si va a estar con esa mamada. Hay gel, güey. Todas las pulpas tienen gel, güey. Así es, amigo. No me levanten al punto, esas estrellas, ahí están, güey. Esto va a pasar, amigo. El es revivo, amigo, tranquilos. El otro vato, güey, el otro pirata, güey, también aguantó un chingo, güey, que venía caminando a pie ahí, güey. Amigo, ajusta la posición para utilizar el... Qué pedo con esa madre. Amigo, salga, se deje de cosas. Bye. Bueno, pues.